Y conmigo ganando, para que sientas por qué, para que sientas por qué, para que sientas no más. Pulsa el timbre, el tiempo y el total, pulsa como Dios fundamental, irremediable. Pulsa el timbre, el tiempo y el total, pulsa como Dios fundamental, irremediable. Pulsa el timbre, el tiempo y el total, pulsa como Dios fundamental, irremediable. Y preferible, para que sientas por qué, 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 para que sientas por qué. ¡Gracias! 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 Me acuerdo que antes todo estaba en mí, sin singular jamás Ahora tu voz sobrenatural, ¿qué estoy haciendo? ¡Para no! ¿Por qué no sé así? No sé si me dejé por la gracia Para mi fortuna solo a qué tormentas ellas me hacen fin Y este visto de que se hace tarde Para que subir Para no dejar pasar solas Por que una llena en nuestro pecho muere Por ventarse al fin Por saltar en cabrona al cielo Que pudiera continuar así Diciéndole que juegas raras Por ver si se me puede rescatar del centro